Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 30 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión vamos a hablar sobre las etapas de los celulares. Sí, antes de continuar con ese tipo de medidas que estamos haciendo, vamos a ver cómo es que funciona un dispositivo móvil. Ok, con la ayuda de este programa podemos ver diferentes placas de celulares. En esta ocasión tengo una placa de un Samsung Galaxy A51. Para empezar, vamos a dividir el funcionamiento de una placa lógica o de una placa de un celular en tres etapas. La primera etapa sería la etapa de alimentación, que puedo ubicarla en este sector en el caso de este equipo, en lo que es debajo de estos blindajes. Como se pueden ver, estos blindajes se encuentran un poco aislados de otros. La segunda etapa que vamos a conocer será la etapa de lógica. Y la tercera etapa sería la etapa de radiofrecuencia. Como se puede ver, estas etapas se encuentran aisladas unas de otras. Bien, entonces se preguntarán, ¿qué pasa con las cámaras, los micrófonos, los parlantes? Eso vamos a llamarlos periféricos. Y que obviamente son controlados por la etapa de lógica y alimentación. Vamos a pasar rápidamente a esto de acá, que es un mapa de bit. Ya pronto lo vamos a ver. Esto que tengo acá seleccionado son, digamos, las líneas. Como vimos en el video del diccionario del técnico, una línea es un cable interno entre las capas de la placa de un celular que conecta componentes, ya pueden ser circuitos integrados o componentes SMD. Vamos a ver entonces que lo que yo selecciono y se coloca de color rojo vendría a ser una línea que conecta diferentes componentes y que todos los que están seleccionados en rojo serían los que están conectados a esa línea. Esta línea es una línea principal del equipo. Como podemos ver, nace desde la etapa de alimentación. Esta sería la primera parte de la etapa de alimentación. Luego pasa acá. También la podemos encontrar en la etapa de radiofrecuencia. Vamos a hacer ahora una breve explicación en la pizarra. No olvides dejar tu comentario, ya que veo que los videos tienen buena recepción y me alegra mucho que a muchos les sirva este contenido. Pero veo que pocos son los que dejan comentarios. Los que dejan comentarios, de verdad, muchas gracias, ya que me ayudan a entender que de verdad esto les está sirviendo. Así que no olvides dejar tu comentario. Sea una pregunta, sea un agradecimiento, lo que tú quieras. Es importante que estudiemos el porqué de las cosas. No nos convirtamos en técnicos del momento. O sea que buscamos una solución o pedimos ayuda. Resolvemos una reparación, pero no entendemos el porqué. Por qué sucedió esa falla o por qué se puede ocasionar una falla como esta. Yo voy a hablar algo aquí demasiado básico, demasiado simplificado, pero que más o menos nos puede ayudar a ir abriendo la mente para comprender algunas otras cosas. Tenemos acá que podemos decir que la placa de un celular, su funcionamiento se divide en tres etapas. Etapa de alimentación, etapa de lógica y etapa de RF o etapa de radiofrecuencia. Tenemos la etapa de alimentación que simplificadamente se compone del circuito de carga, batería y el PMIC. La etapa de lógica que simplificadamente se compone del CPU, RAM y Flash Store. La etapa de RF que simplificadamente se compone de transciber, amplificadores, antenas y que obviamente esta ya es la etapa que controla el Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS y las llamadas. ¿Cómo funciona todo esto? Primero, obviamente indispensable para que un equipo funcione, tienen que tener una alimentación. El circuito de carga, cuando digo circuito de carga no me refiero al circuito integrado. Una cosa es el circuito integrado y otra es un circuito. En este caso, el circuito está conformado desde el puerto de carga, todos los componentes como condensadores, diodos, protectores OVP que se encuentran en la línea V-Boost. El mismo IC que puede ser un circuito integrado de carga y que además tiene otras funciones hasta el conector de la batería. Eso sería el circuito. La batería que obviamente es la que se encarga de suministrar la energía para que se convierta en un dispositivo móvil. Lo podemos llevar a todos lados. Y tenemos el PMIC que es un circuito integrado que se encarga de administrar toda esa energía que tiene la batería. Entonces, esto va funcionando de la siguiente manera. Mi batería carga a través del circuito de carga. Mi batería envía la energía al PMIC para que éste la administre y haga funcionar el equipo. Cuando el PMIC recibe una orden, que en este caso es el encendido, presionar el botón de encendido del celular, envía, despierta el CPU que se encuentra dormido, lo despierta y el CPU no sabe qué hacer. Pero para eso está el software en la memoria interna del equipo. El CPU va a intentar leer la información que se encuentra en la memoria interna para saber qué hacer y empezará a tener su funcionamiento normal. Pero para leerla necesita ayuda de la memoria RAM. A través de la memoria RAM, él lee la información que se encuentra en la memoria interna y continúa su ciclo de arranque. Cuando el celular se encuentra en el logo, está encendiendo en aproximadamente 10-15 segundos, empieza a activar lo que es la radiofrecuencia. No sé si se han dado cuenta que cuando encienden un celular y ya está configurada una red de Wi-Fi o tiene el SIM card puesto, este al momento de encender, justo en ese momento, no muestra el logo de Wi-Fi o lo muestra estático, de forma que va y viene, o la barra de señal, la muestra estática o la muestra sin señal. Esto es porque apenas se está reiniciando la etapa de radiofrecuencia para dar funcionamiento. Es decir, que un celular tranquilamente podría funcionar sin ninguno de los componentes de RF, pero obviamente perdería la esencia de ser un teléfono móvil. Resumidamente entonces, como vimos en el mapa de Bit, hay líneas que comunican todas estas etapas y que a la hora de diagnosticar un cortocircuito, lo más lógico sería sectorizar la placa para saber si ese cortocircuito se encuentra en la etapa de radiofrecuencia, en la etapa de alimentación o como última instancia en la etapa de lógica. De esa manera, sabiendo ya cómo funciona un equipo de manera muy simplificada, podemos pasar a la siguiente clase en la cual vamos a aprender a encontrar un cortocircuito. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video o en el diccionario del técnico.